Chicos, ha llegado el momento de la despedida. Sí, hace bastante que les venimos hablando de esto y les venimos anticipando lo que se viene. Y llegó el momento. La despedida del show Liniel está acá. Chicos, os tengo que decir una cosa. Este año 2024 va a ser una locura. Y os tenemos que dar bastante información. Para empezar, Chile, Uruguay y Perú ya están las entradas a la venta. La vais a encontrar aquí abajo en la descripción. El lunes 15 a las 12 de la mañana van a estar las entradas del Gran Rex en Buenos Aires. Pero también vamos a hacer una minijira por el interior. Vamos a estar en Córdoba, Mendoza y Santa Fe. Y esas entradas van a salir a la venta recién la otra semana. Porque la semana que viene vamos a anunciar bien las fechas que hasta ahora no lo habíamos hecho. Así que chicos, esta es oficialmente. Este va a ser el año... El comienzo, el comienzo del final del show Liniel. Claro, puede ser el comienzo de algo nuevo. Exacto. Pero el... Bueno, igualmente también. Después nos queda la segunda parte de la gira. Que vamos a ir a los países del norte de Latinoamérica. Así que esto no termina acá. Pero el año que viene también vamos a volver con... Con otra cosa nueva. Con otro show diferente. Nada chicos, queríamos avisaros de eso. Queríamos avisaros para que estéis todos al corriente de todos. Ya sabéis, Chile, Uruguay y Perú ya tenéis las entradas a la venta. En la descripción. Argentina, la semana que viene esperar noticias. Os queremos mucho y os mandamos un beso enorme.